Este martes el Comité Ejecutivo Nacional del PRD removió a Miguel Barbosa del cargo de coordinador de los senadores de ese partido y además que suspendió sus derechos partidistas debido a que consideró que afecta a su imagen al apoyar la candidatura de AMLO como presidente de la República en el 2018. Los integrantes del comité votaron 15 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El caso es con todos los militantes, en dado momento nuestro estatuto establece que alguien que va hacia otro partido debe ser sancionado. Creo que lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional es una medida precautoria en el tema de que vean que las sanciones se deben respetar en primer momento nuestros estatutos, nuestros reglamentos internos y con lo cual se está cumpliendo la normatividad que establece. El Comité Ejecutivo Nacional puede sancionar a cualquier, en este caso coordinador de cualquiera de las bancadas, tanto local, federal, en el caso de los senadores, cuando se comete alguna irregularidad o un acto impropio del que estemos violentando nuestros estatutos. Al respecto, el diputado del PRD, Horacio Antonio Mendoza, dijo que la medida que determinó el CEN del Sol Azteca servirá como ejemplo para que los militantes y funcionarios que accedieron bajo estas siglas a un cargo público sean agradecidos con el partido. Hoy se está nombrando, si va a nombrar ya a la senadora Dolores Padierna como encargada, en breve se resuelva la situación legal del senador Barbosa. Creo que con eso también se demuestra que en el PRD se cumple con los lineamientos estatutarios que establece. Señaló que será este viernes, cuando entre en su lugar Dolores Padierna como encargada de la fracción, mientras se determina quién quedará de manera definitiva en la coordinación. Vamos a ver varias sanciones dentro de lo que se viene dentro del partido. Es correcto de que tenemos que ir las izquierdas en unidad, pero siempre y cuando buscando también que el partido se fortalezca, no podemos permitir o irnos hacia otro partido. El PRD fue en el caso de nosotros, nos dio la oportunidad de que los representemos en los congresos, tanto locales, federales. Antonio Mendoza advirtió que esto servirá como un escarmiento y advertencia para quienes buscan brincar de un partido a otro solo en busca de cargos públicos y beneficiarse personalmente. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión, Alexi Espinosa.